Lloraba el callo, sufría hacia el bumbi ¿Dónde estará mi arrabar? ¿Quién te llevó mi dié? ¿En qué rincón y humanidad? ¿Venca como entonces tu clara alegría? Verdad que yo viste, malemos que ya no soy, bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón. Gracias por ver el video. Gracias. Alejandra hizo también, como sorpresa, un CD dedicado para esta ocasión. Abajo dice, este CD fue grabado como testimonio... De la apertura de la temporada de verano 2009 en Encuadra, Humiel de San y dedicado a mis hijos y a mi gran amigo Mario Cascucci desde el año. Muy bien. Bueno, para mí es una sorpresa porque lo grabó a último momento, miren qué bonito que está. Tiene todos los temas de la... que ha cantado hoy. Entonces, vamos a sortear uno entre todos los que están. El resto, si quiere comprarlo, después no se lo piden al que lo sacó para grabarlo. Se están a la venta, ¿eh? 100 euros cada uno, ¿no? 150 euros. A 10 euros están ahí porque lo quieren comprar, ¿eh? Entonces, ayudamos a Alejandra. Entonces, para sortear este... Sí, sí, porque esto... Claro, claro. Ella tiene los hijos, tiene que beber argentino... Y no va a cortar hacer el documental acá, no puede, ¿eh? Entonces, acá ustedes van a tener que agarrar cada... Es secreto. Agarrarlo es un... No, sin mirar, sin mirar, sin mirar, ¿eh? Es un... Es un sistema argentino muy rápido. Es imo, no lo roba. Sin mirarlo, sin mirarlo. Voy tomado para llegar al fondo. Ahí. Acá, sin mirar. Vamos un poco juntos. Respetamos el número de... Lo que estamos haciendo es... 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 No sé si llamáis de nosotros. Vaya... Vaya... Vaya decimos de... Este sistema lo hacíamos en la escuela primaria, ¿eh? Cuando íbamos... Agarren dos aquí. ¿Sí? ¿Sí? Dejamos levantarnos un poco para que... ¿Sí? Y más... ¿Sí? Sí. Sí. Gracias.